Con la finalidad de conformar el Consejo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos Delegación Tlaxcala, en conferencia de prensa se dio a conocer que a partir del 8 de febrero se publicará la convocatoria para que los agremiados de los 21 municipios puedan participar. El Consejo tiene que ser conformado por 10 consejeros propietarios y 10 suplentes, quienes serán los encargados de ratificar al actual presidente Sergio Hernández Muñoz. Y el periodo es de tres años para la presidencia y para los consejeros, pero cada año se tiene que estar renovando. Entonces, la convocatoria es para todos los comerciantes para que sepan que estamos en una etapa de renovación y necesitamos renovar nuestros cuadros en los consejeros y los consejeros ya decidirán si ratifican o relevan al actual presidente que su servidor. Y la convocatoria está abierta. El próximo 8 de febrero vamos a lanzar esta convocatoria de manera pública. Será el último día de marzo la fecha límite para realizar la asamblea ordinaria en la que se defina la dirección de la Cámara para su operatividad. Los interesados en participar deberán cubrir el siguiente perfil. Debe ser un comerciante afiliado dentro de, ya sea del municipio de Tlaxcala o alguno de los 21 municipios que son de la circunscripción de la Cámara de Comercio de Tlaxcala. Debe tener al menos cinco años afiliado a la Cámara de Comercio de Tlaxcala y pues debe haber ocupado algún cargo dentro del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio. De acuerdo con los estatutos, esta renovación se debe hacer de manera anual, al igual que la ratificación del presidente, quien puede permanecer en el cargo por tres años. Puede estar por hasta tres años como presidente. La primera es una elección y pueden ser dos años más para renovarlo. En el caso de nuestro presidente, en este momento está por concluir su primer año y entonces tenemos que decidir si lo ratificamos o si hay un cambio en cuanto al presidente. En ese sentido es que se les convoca a los comerciantes para que se puedan sumar a participar como parte de nuestro consejo. Actualmente la Canaco cuenta con más de tres mil agremiados que son apoyados en diferentes áreas, como asesorías contables, trámites de la licencia de funcionamiento, capacitaciones, entre otras tareas. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca. Gracias por ver el video.